Yo no tengo experiencia en salir a la calle a manifestarme ni nada por el estilo. Estábamos con nuestras compañeras haciendo en el acampe de la fábrica y bueno, empezamos a ver que empezó a llegar infantería y policía. Y bueno, de ahí empezamos a ver que venían las agrupaciones y acompañarnos hasta que nos enteramos que alrededor de las 8 de la mañana nos iban a sacar de ahí. Queríamos salir medianamente bien, sin represión, pero no llegaron los que tenían que interceder entre la policía y entre nosotros y a pesar de eso ellos nos empezaron a reprimir y nos corrieron. Nos pegaron y sacaron a nuestros compañeros que se habían apostado adentro de fábrica para evitar el desalojo. Entonces nos sacaron afuera. Y bueno, esa fue nuestra situación del día de hoy. Fue algo horrible, que creo que nosotras ninguna esperaba pasar algo así. Nunca estuvo en nuestros planes recibir palos por pelear por nuestro puesto de trabajo. Nunca estuvo en nuestros proyectos tener que salir a pedir para todos lados cuando sabemos que estamos obrando bien, cuando sabemos que la que está obrando mal es la fábrica, cuando sabemos que la gente que tendría que estar defendiéndonos no nos defendió, que cuando nosotros fuimos a pedirle a nuestro dirigente sindical que nos apoyara, lo único que nos dijo que iba a pelear por una doble indemnización, que tuvimos que salir a la calle a pedir ayuda de otros sindicatos y la obtuvimos, que tuvimos que salir a pedir porque en realidad no nos están pagando y tuvimos que comer de lo que tenía el comedor para poder subsistir estos días hasta que la empresa viera qué iba a hacer con nosotros. Así que la verdad que fue esta situación, no es muy linda para contar, porque la verdad es algo que empezamos a vivir del 20 de junio hasta ahora, que nunca pensamos que lo íbamos a vivir. Teníamos una vida estructurada y rutinaria y ahora de repente no tenemos ni siquiera esa vida que más o menos teníamos organizada. Tenemos que empezar todo de vuelta. Después de muchos años tuvimos que empezar todo de vuelta. Salir a buscar trabajo, a andar en la calle, a ver qué es lo que va a pasar con nosotros. Yo, en mi situación personal, tengo 42 años. ¿Te imaginas que de repente salir ahora a la calle? No sé con qué me puedo llegar a encontrar, no sé de qué tipo de trabajo voy a tener. Por mi trabajo repetitivo tengo un desgarro de hombro y tendinitis en el codo, o sea que tengo muy pocas posibilidades de conseguir un trabajo donde tenga que hacer trabajo pesado. Así que te imaginarás que esto, lo que nos está pasando, es algo que nos agobió, nos tiene muy tristes, nos tiene muy dolidas. Nos contenemos entre nosotras para poder seguir peleándola. Tengo muchas compañeras que ya quieren bajar los brazos porque ven que esto no nos va a llevar a ningún lado, pero si te pones a buscar en el fondo sabemos que vamos a conseguir lo que tenemos que conseguir, que es nuestro trabajo. Porque todavía no nos despidieron, todavía no estamos despedidas, todavía seguimos perteneciendo al plantel de Pepsico, estamos esperando que Pepsico nos devuelva nuestro puesto de trabajo. No más golpes, no queremos más golpes, queremos trabajarlo. ¡Gracias!